¿Qué tal familia? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre varias cosas que puedes hacer en Tenerife durante los meses de primavera. Ojo, porque hay algunas que puedes hacer durante todo el año, obviamente, pero bueno, hay algunas siempre que es especial y tal, pues como una floración, por ejemplo. Y vamos a comenzar por los paseos por las ciudades, pues oye, que tienen mucho que ofrecerte, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla. Tan solo pones en el buscador visitar Santa Cruz de Tenerife o Santa Cruz de Tenerife y solamente tienes que dejarte llevar por las imágenes. Es verdad que a veces te aparece alguna como esta, que es del Puerto de la Cruz, pero bueno, ya te está marcando aquí la Plaza de España, el Auditorio, Plaza de España de nuevo. Te está marcando aquí el Mercado de Nuestra Señora de África, de todo esto puedes encontrar vídeos en el canal. Y bueno, pues la verdad es que tiene bastante que recorrer, tiene castillos, tiene un templo mazónico también escondido en medio de la ciudad. Hay plazas muy, muy bonitas, por lo tanto, oye, visitar Santa Cruz de Tenerife en cualquier época es una muy buena opción. Así como visitar la laguna, fíjate, sus coloridas calles, cada vez está optando más por la peatonalización de sus calles. Pues para que la gente disfrute caminando, como la Concepción, como la Plaza del Adelantado, la del Cristo quizás para mí no tenga tanto. Pero bueno, también hay gente que la visita, la Catedral. Ojo también con la Laguna, que oye, muy, muy bonita y sitios muy, muy interesantes para perderse. Y también, no podía faltar, aunque hay muchas más, la Orotava. La Orotava, fíjate lo espectacular que es, rodeada de jardines, entre ellos el Jardín del Marquesado de la Quinta Roja. Espectacular, así embancada, viendo el mar. Bueno, es que tiene cada calle, cada edificio. Eso sí, aquí tendrás que hacer un poquito de ejercicio porque es un poquito más en subida, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aquí no es tan llano como la laguna, pero también tienes para ver impresionantes vistas en la Orotava. En el puesto número 2 te traigo visitar las playas, o sea, darte un baño en esas aguas del Atlántico. Que bueno, hay gente que dice que está fría, pero bueno, hay otras que dicen que está más calentita. La verdad es que está a una temperatura aproximada de entre 18 y 20 grados. Está bastante bien. Y bueno, pues puedes ir tanto al sur como al norte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el sur quizás te encuentres playas un poquito más masificadas, un poquito más turísticas, pero siempre hay zonas donde tienes que caminar un poquito más, como esa de Diego Hernández en Costa de Eje. Y bueno, saliéndote un poquito siempre de lo marcado, de esas guías, pues encontrarás también charcos. O sea, charcos impresionantes como los de Alcalá, Puerto de Santiago. Bueno, hay bastantes lugares en ese sur. Ojo, ojo, que puedes encontrar tanto playas de arena negra como de arena blanca. Y también, obviamente, te puedes ir al norte, donde es un poquito más salvaje. En el norte vamos a predominar un poquito más esas playas de arena negra, ¿vale? Si encuentras arena blanca como las Teresitas, pues son artificiales, vas a encontrar aquí eso, más arena volcánica. Y también, ojo, espectaculares. Quizás en el norte encuentres playas un poco menos masificadas, menos densas de población. ¿Por qué? Pues porque obviamente, como todos sabemos, la parte más turística es el sur por tener mejor tiempo, que eso también es importante. A la hora de ir a la playa tendrás que ver dónde se encuentra el mejor tiempo, aunque primavera ya está empezando a cambiar, ya tenemos mejores temperaturas. Así que, bueno, apunta esta segunda opción, visitar playas o irte a dar un baño a la playa. Como opción número 3, para ser en primavera en Tenerife, tenemos, obviamente, nos puede faltar una visita al Teide. Fíjate, fíjate la cantidad de diferentes estampas que te puedes encontrar en el Teide, ¿vale? Te lo puedes encontrar nevado, te lo puedes encontrar nublado, mar de nubes, los atardeceres preciosos. Y si hablamos de subir al Teide, pues tienes la opción de subir caminando, hacerte todo el recorrido caminando, o subir en teleférico y hacer el último tramo a pie. También es verdad que el último tramo es el más duro, porque es el más vertical, pero aprovechando que estamos en primavera y que estás en el Teide, ojo, porque ya tienes que pararte y buscar a los bordes de la carretera o caminar un poquito más y ver la floración de los tajinastes. O sea que vas a tener un 2x1 si vienes en primavera. O sea, como a mediados de abril, principios de mayo, esa época, empieza a florecer el tajinaste. Es verdad que por el cambio climático debido a esto, pues las floraciones se van alterando un poco y ya no están así en plan calendario específico tal día, pero oye, ojo, eh, tienes subida al Teide o al menos pasear por las cañadas y también la floración, o sea que te coinciden ambas. Espectacular, o sea, espectacular. Da igual que lo hagas al atardecer, al amanecer, o que subas, digas, mira, yo prefiero subir ya tranquilito 3 de la tarde, 2 de la tarde, con mucho sol, eso sí, con bastante calor. Siempre algo de fresquito, porque arriba no tiene que ver que sea primavera, verano, otoño, invierno. Arriba, oye, probablemente vais a pasar algo de fresquito y no está de más que en el coche pongas algo de abrigo. Como opción número 4 tenemos avistamiento de cetáceos. Para ello, pues tendrás que contratar una excursión, ya sea en un barco de estos típico lleno de personas, ya sea, pues en algo un poquito más exclusivo, como puede ser un kayak, o sea, hay rutas en kayak, pues que pasan por algunas zonas migratorias y, bueno, pues los puedes ver también, o quizás vayas a otra cosita más exclusiva y, bueno, pues alquiles simplemente un yate o un velero de estos con patrón y vayas tú con tu familia o tus amigos. Época ideal la primavera y el invierno porque coinciden más especies en esas rutas migratorias. Así que, bueno, ya sabes que también primavera, aparte de ver los taginastes, como veíamos anteriormente, puedes disfrutar de los cetáceos, que además cogemos también algún día de mar en calma, que eso es importante, si mareas y, bueno, pues podemos encontrar todas las especies posibles, desde delfines, ballenas, yo que sé, pues todos los cetáceos que se te ocurran, ¿vale? También tortugas. Ojo, ya que vamos a ver cetáceos, ya que vamos a ver avistamientos de ballenas, delfines y todo eso, obviamente, si ya te metes a bucear, si ya bajas a las profundidades, que Canarias es un destino ideal para ello, como te digo, pues en primavera el agua está bastante, bastante buena, pues oye, ya sales ganando, ya matas a dos pájaros de un tiro, además, para ver esas tortugas abajo en Costa de Eje, pues también hay un sitio allí, un spot de tortugas, hay pecios, hay varios pecios por ahí, obviamente aquí tendrás que contratar la excursión si no conoces la zona, o bien también existe la opción de que alquiles o que arriendes solamente el traje, la botella, o sea, lo que viene siendo la equipación y vayas por tu cuenta. Siempre te digo, oye, si vas ahí por tu cuenta y no conoces la zona, mejor contrata una excursión, ¿no? Pero hay zonas muy, muy interesantes, de hecho hay un vídeo en el canal hablando de zonas de buceo y tal, que está muy bien, y ya te digo, esto es un reclamo importante, de hecho por eso hay tantos clubes de buceo en la isla, no solo en Tenerife, sino en todas las islas Canarias. Y bueno, pues otra muy buena opción, que te vengas en primavera, a hacer alguna excursioncita en buceo, a sacarte el título si no tienes ninguno, un bautismo de estos, da igual. Lo que quieras hacer es una muy buena opción también, hacer buceo aquí en Tenerife. Y si lo tuyo no es el mar, si lo tuyo no es estar en un barco, ni estar bajo el mar viendo pececitos, pues quizás te interese más hacer aquí parapente. Ojo, parapente, hay tanto en el norte como en el sur, y además, pues bueno, cuando está el tiempo totalmente despejado, que te pilla muchos días también ya en primavera, ojo, porque las vistas son espectaculares. Ya te digo, da igual que sea en el norte o sea en el sur, tienes en el puerto de la cruz, tienes en los altos de Adeje, tienes también aquí por la zona de La Matanza. Es que tienes muchísimos sitios, ¿vale? Con el tema del parapente. Eso sí, tendrás que contratar también una excursión. Mucho negocio aquí, pues es el turismo obviamente, y de ahí pues que se ofrezcan muchísimas excursiones. También te puede salir más barato cogerte un paquete, o en la misma empresa coger varias actividades. Eso ya, pues bueno, tendrás que mirarlo. Pero oye, es una muy buena opción esa de estar haciendo parapente. Esta imagen no es de aquí, obviamente, ¿vale? No está tan nevado eso, pero la verdad que sí que vale mucho, mucho la pena. Y es otra opción que tienes aquí, oye, cuando vengas en tu visita a Tenerife en primavera, volar en parapente. Como opción número 7, te traigo pasear por los montes de Tenerife. O sea, esa mezcla de la aurisilva. O sea, espectacular. Cuando está el tiempo fresquito, o cuando hace mucho sol y te refresca, que esté el sendero totalmente cubierto. Es verdad que Anaga, pues oye, es lo que más nombre tiene, pero tú puedes encontrar otros bosques también bastante, bastante interesantes. Eso sí, pues oye, intenta marcarte primero la ruta, intenta ir con alguien que ya haya ido anteriormente, porque también hay que tener en cuenta que en Canarias se pierde muchos senderistas. O sea, muchas veces hay que rescatar senderistas. De hecho, pues yo te diría que prácticamente todos los meses ocurre algún caso de estos. Es verdad que no es de muerte, ¿sabes? De muerte y destrucción no. Pero sí, es verdad, oye, pues que hay que tener un poquito de cuidado, hay que llevar el calzado adecuado. Y sobre todo, pues no salirse de los senderos indicados. Para eso, pues oye, usar aplicaciones, pedir un mapa en los puntos de interés, cualquier cosita. Pero la verdad es que tienes muy buenas opciones. Si te gusta el senderismo, puedes escoger. Pero que esté cubierto de vegetación, que esté despejado y que sea volcánico, da igual. Eso sí, por favor, ten cuidado, no te salgas de los senderos, ya te digo, porque prácticamente cada mes hay algún problema y hay que rescatar a cualquier senderista. Es verdad que la mayoría son extranjeros, pero oye, eso no quita para que también haya gente local que se pierde, ¿vale? Si lo tuyo es jugar al golf, ya sabes que Tenerife dispone, pues no me acuerdo la última vez que los contamos, creo que eran como nueve campos de golf. Tienes un vídeo en el canal exclusivamente hablando de estos campos. Y bueno, pues la verdad es que ya la primavera es una época ideal, muy despejado el tiempo. Bueno, la verdad es que está mantenido, o sea, esos campos están mantenidos todo el año. O sea, que no vas a tener problema de decir, oye, pues no está regado. No, no, aquí se invierte. O sea, el turismo, como te digo aquí, es muy importante. Y también sabemos, pues bueno, que el golf no es para todos los bolsillos. Por lo tanto, pues oye, se preocupa muy mucho de que los campos estén en perfecto estado en todas las épocas. Así que ya sabes, primavera para jugar al golf. En cualquiera de sus nueve, diez campos que hay. Pues bueno, la verdad que te va a resultar una experiencia muy, muy agradable. Sobre todo si te gusta el deporte. Si lo que quieres es probarlo, oye, pues también te va a ir muy bien. Y para terminar, que estoy haciendo el vídeo y casi, casi es la hora de comer. Pues no podemos terminarlo sin recomendarte que acudas a probar la gastronomía local. Da igual la época en la que estemos. Si estamos en primavera, en verano, en invierno. Si es verdad que quizás primavera e invierno, invierno y primavera, sean unos meses, bueno, unos meses, unas estaciones, que quizás apetece un poquito más lo que es esa comida de cuchara, esa comida un poquito más contundente. Y para ello, pues tendremos que acudir a los famosos huachinches. Famosos te digo porque solamente los vas a encontrar en la isla de Tenerife, donde vas a encontrar, como te digo, comida de cuchara, comida un poquito más contundente y podrás probar esas papas con mojo, esas garbanzas, ese conejo, ese cerdo también, la carne de cochino. Yo qué sé, si lo tienes el pescado, pues también vas a encontrar el pescado. Aunque el huachinche en sí, pues siempre tiene ese alma de ser más de carne que de pescado, esos huevos revueltos. Siempre, todo acompañado con vino de cosecha propia. Tienes un vídeo en el canal hablando de los huachinches. Y, pues, intentar que no te engañen cuando dices, ah, voy a un huachinche y realmente estás yendo a un sitio que no es un huachinche. Sino que es un restaurante a luso normal, camuflado. Y, bueno, pues, también es una cosa que puedes probar. Ya te digo, los mejores meses son esos. Porque, oye, lo que es comerte una carne de fiesta, que ya me está dando hambre, comerte una carne de fiesta, pues en eso, en invierno, imagínate, ¿no? Con su escaldón, con su vinito, pues, su plato de carne de fiesta con papas fritas. Además, papas fritas reales, ¿sabes? De cortadas allí a mano. Bueno, un puchero también. Bueno, bueno, espectacular. Bueno, pues, con esto, familia, terminamos el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Ya sabes, aquí tienes un par de planes para hacer si vienes esta primavera a Tenerife. Espero que el vídeo te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.